¿Te imaginas vivir una de las batallas más largas del planeta en el cual peleaban demonios contra humanos? Bueno, imagina entonces, el caso es que la batalla fue tan feroz que ambos bandos al ver que no lograban nada hicieron la paz. ¡No! ¡Claro! Hicieron la paz hasta la actualidad en donde vemos que humanos y demonios andan juntos. Aquí conocemos a nuestro prota, un chico el cual es un doctor. Cuestión que en una de sus citas le llega una chica vaca, la cual después de un análisis comprobó que está embrazada y tendrá un minotauro. ¿What? Sí, tal cual, nuestro chico es un doctor que ayuda a demonios. El caso es que también conocemos a una chica serpiente, la cual es como su secretaria o enfermera. Bueno, que un día de la nada a nuestros chicos les llega un mensaje de una tipa, la cual por lo que vemos ya nuestros protas conocen. Cuestión que ésta los invitó a visitarla y ya en el lugar conocen a una rubia caballo, la cual al comienzo es muy arrogante. Ya que saca en cara que todos los chicos le hacen caso porque es muy hermosa. ¡Ah! El caso es que nuestro prota andaba en ese lugar porque resulta que es un campo de entrenamiento y por ende hay heridos. Como una tipa gata, la cual al ver al prota queda enamorada, pero la serpiente la saca rápidamente. Después de eso llega la rubia arrogante, la cual pide que revisen partes de su cuerpo, ya que según ella le duele. Y mientras nuestro chico lo hacía, ésta le contaba que su familia quiere que ella tenga un hijo y pues le dice al prota que es un buen partido y que no tendría miedo de tener un hijo con él. A esto entra la serpiente, la cual muy emputada la manda a rodar y ya en la tarde nuestros chicos a punto de irse son visitados. Exactamente por dos chicas caballo, las cuales le preguntan al prota que si la rubia está bien. Ah, lo que nuestro chico dice que sí y pues resulta que esta duda partía porque la rubia es de una familia prestigiosa y pues no andaba ganando ni una pelea. Pero bueno, el que no gane ni una batalla no es por su salud, ya que nuestro prota dedució que no tiene ni una enfermedad y ya en la noche pensando junto a su enfermera cree que se debe a su orgullo y la verdad digo lo mismo. Bueno, que después vemos como la chica serpiente toma alcohol y se emborracha. A esto nuestro prota habla de que quisiera ir a ver a la rubia pelear y saber más por qué pierde, a lo que la serpiente toda loquita lo empieza a asfixiar. Tranquilos ya que después de unas palabras bonitas del prota la chica lo deja, de misma forma al día siguiente como planeó fue a ver a la rubia. Y pues como era de esperarse perdió en pelea, ya después en las ocultas del estadio el prota va a hablar con ella y pues aquí junto a las chicas mayordomas de esta le dicen la verdad. La razón por la que pierde sus batallas son por sus patas. ¿Qué? Pues resulta que tiene un mal equilibrio y pues sabiendo eso nuestro chico con ayuda de las dos chicas caballo agarran a la rubia y le ponen unos tacos en las patas para que así no pierda fácilmente el equilibrio al correr. Y también aquí ayudaron unos cíclopes los cuales dieron materiales al prota. Ya con este cambio la rubia ganó por fin un torneo. Por otro lado conocemos como fue que se encontraron la serpiente y el prota, pues resulta que en época de guerra la serpiente había sido capturada como rehén. Y pues nuestro prota no era malo con ella, más bien siempre la pasaban feliz y bien ya que estudiaban cosas de medicina. Pero todo cambió cuando la guerra terminó y pues el prota se separó de la serpiente. Y pues no fue hasta mucho que se encontraron en el futuro y estudiaron medicina, ya con eso abrieron su consultorio. Es bellísimo. Ya después de ese recuerdo nuestros chicos salieron a una cita. O bueno, no tal cual, salieron de compras en una ciudad por encima del agua. El caso es que aquí comprando y comprando se terminan cruzando con una sirena. La cual pedía que le hagan caso y pues resulta que esta vendía su canto, pero a nuestros chicos no les interesaba. Es así como esta les cuenta que el puente en el que están debajo es uno de amor, ya que resulta que en épocas de guerra, dos enamorados saltaron. Exactamente una sirena y un humano. Ay, el amor. Ya aquí vemos que a la única que le interesa esto es a la serpiente, ya que esta anda loquita por el prota. Cuestión que la sirena una vez más les dice que si escuchan su canto quedarán enamorados. Y pues aquí nuestro prota literalmente obligado paga porque cante y ya aquí la sirena se lanza su rola. Bueno que después de tremenda rola nos enteramos que la sirena anda enferma. Y pues ofertón para ella se cruzó con dos doctores. Ya con eso nuestro chico va a un lugar más calmado y la examina y ya aquí después de checarla llega a la conclusión de que está enferma. Y esto se debe a que para todo el día en la superficie. O palabras simples en el aire de los humanos. Y pues resulta que para una sirena eso está mal. Ya que sería como un humano en el desierto sin agua. Oh por dios. Bueno que aquí nuestro prota como doctor le grita ya que está mal que no cuide su salud. Para esto la sirena se enoja. Ya que ella menciona que no tiene dinero. Y la única forma de mantener a sus hermanos es trabajando en los canales. Pobre cosita fea. El caso es que de la nada por otro lado vemos como un niño cae al agua. Tranquilos ya que para esto la sirena se tira y lo rescata. Pero no contábamos con que esta debido a que sus branquias andan mal quede desmayada. Pues resulta que al estar muy enferma no puede respirar en el agua. Pero bueno manténganse tranquilos ya que el prota se tira y le da un besito en el agua. O sea para darle respiración y que ella reaccione ya con eso la serpiente lo subió de nuevo al barco. Casi me cago del susto. Ahora pasaron días y nos enteramos que la sirena tiene un trabajo estable gracias al prota. De misma forma este último le dio pastillas y más medicamentos para que ande bien. Y pues nos damos cuenta que dicha chica anda enamorada del prota. Ay el amor. Ya por otro lado vemos a una tipa correteando a unos bandidos. Pero todo le salió mal ya que fue emboscada. Y ya al día siguiente podemos ver que esta vino a donde el prota para que la ayude y cure. Pero aguanta que esta no venía sola sino con una representante. Pero no toma protagonismo hasta el momento. El caso es que la tipa zombie era una humana anteriormente. Pero debido a la guerra fue gravemente herida. Para eso un científico loco logró reconstruirle el cuerpo con partes de otras personas. Y aquí tú te preguntarás ¿Por qué te cuento esto? Pues resulta que esta tiene mucho miedo y asco a los doctores. Ya que lo que hizo su doctor con ella fue doloroso y raro. Y bueno que sabiendo que odia a los doctores se retira del establecimiento del prota. Y pues se va en busca de su brazo ya que lo había perdido en pelea. El caso es que busca y busca y pues todo le sale mal. Ya que termina siendo emboscada de nuevo. Y en esta ocasión pierde su pierna. Dios mío. Tranquilos ya que por arte del destino nuestro prota se encuentra con dicha pierna de misma forma. Por otro lado vemos que la zombie quedó media dolida y enojada. Y regresando con el prota pues gracias a la sirena nuestro chico logra recuperar el brazo. Ahora que este ya teniendo tales partes las toca. Y pues causa un sentimiento raro en la chica zombie Frankenstein. Bueno tranquilos que después de todo nuestro prota logra dar con la chica. De misma forma le cose las partes de su cuerpo. Y ya con eso la tipa se dio cuenta que todos los doctores no son malos. Y pues al parecer queda enamorada del prota. Ya nuestro chico regresando a su establecimiento se encuentra con la serpiente. La cual le dice que está embrazada. Aguanta no te emociones ya que todo es una broma. Ya que resulta que la serpiente recibió un huevo de un ave por parte de su amiga. El caso es que de la nada afuera del local del prota se escuchaban pasos. Y eran nada más y nada menos que los bandidos con los cuales luchó la chica Frankenstein. No es cierto. Es cierto. Y lo peor de todo es que venían dispuesto a acabar con la vida del prota. Nah mentira. Ya que la serpiente con su tremenda cola los para. De misma forma corriendo se cruzan con la chica Frankenstein. La cual les cuenta que ellos son unos bandidos que capturan aves. Y pues ahora piensan que ellos, o sea los protas, están en contra de ellos. El caso es que caminando llegan a un canal de río en donde se suben a un barco. Y aquí se vuelven a encontrar con la tipa peliceleste. Y también con la sirena la cual había aceptado trabajar de infiltrada con ellas. Bueno que aquí todos estos iban a ir a la guarida en donde los bandidos tenían capturadas a las aves. Y también con ayuda de la rubia y con el poder de la serpiente logran luchar. Y pues logran salvar a las aves. Pero en un momento la serpiente recibe una daca con veneno. Pero no pasa mucho ya que nuestro chico en casa cura de ella. Ahora pasaron días y nuestro prota va a un pueblito. Y era escoltado por la rubia y sus dos sirvientas. El caso es que aquí pasan cosas raras. Hasta el punto que las dos sirvientas de la rubia le prometen al prota estar con él. Como amantes claro. Y tú dirás ¿A qué costo pues si se casa con la rubia? ¡Qué ofertón! Claro, ofertón. Pero nuestro chico es un tipo con principios y rechaza todo. Ahora nos enteramos que la razón por la que el prota fue a ese pueblo. Es porque un ave tenía problemas para volar. Debido a que sus alas eran muy débiles. Pero tranquilos aquí llegó doctor tu loquito. Y pues después de un gran análisis descubrió que sus alas no es que estén débiles. Sino que están evolucionando. Y ya con eso la tipa espera el día para que pase la evolución. Y después de un tiempo vuelve a volar. De misma forma queda enamorada del prota. Y una cosa no es broma a todas las chicas que dan loquitas por él. ¡Radical! Ahora que un gran problema se acerca. Y no miento porque de la nada aparece un gran gigante. ¡Vamos a morir! Ah gente, solo resulta que esta gigante andaba resfriada. Y buscaba una persona que la ayude. Y pues, oh sorpresa, nuestro chico andaba por ahí. El caso es que termina recetándole y dándole medicamentos. Ya con eso la tipa se marcha más tranquila. Ahora nuestros protas volvieron a la ciudad. Para esto había una ceremonia. Ya que resulta que habrá un espectáculo en la ciudad. Y pues la peli celeste iba a dar una charla. Porque si no te recuerdas, esta es como una representante. Por así decirlo, la alcalde de la ciudad. El caso es que esta iba a dar un discurso. Pero cae desmayada. ¿Qué? Ya viendo eso, nuestro chico en la noche va a visitarla. Y aquí por primera vez vemos su cara. Y pues no negaré que es muy hermosa y bella. Eso es verdad. El caso es que nos damos cuenta que esta tipa anda traumada. Con la pelea que tuvieron los humanos y demonios. Y por eso es que cree que toda la maldad y sangre hizo que le creciera un tumor. El caso es que tiene un tumor. El cual si no se lo quita tendrá poco tiempo de vida. Ahora que esto no quedará así. Ya que con ayuda de los humanos, con un solo ojo, logran conseguir herramientas para la cirugía. Y pues el día llegó en donde nuestro prota en una torre se encuentra con la peli celeste. La cual en un momento romántico quedan juntos. Y pues como que la tipa se enamora. El caso es que la cirugía llegó. Y pues nuestro prota junto a más doctores harán todo lo posible por quitarle el tumor. Mientras eso pasaba, las personas de la ciudad andaban rezando afuera del hospital para que todo salga bien. Y pues que creen, todo sale bien. Ya que la peli celeste se cura y ahora tendrá muchos años de vida. Y ya en la noche, todos festejan de misma forma a la serpiente como siempre. Sacando cara y haciendo relucir su amor por el prota. Y así termina esto. ¡Gracias!